Después de una muy buena actuación de los Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Jalisco y tras la victoria de 3 goles por uno ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el equipo oaxaqueño se mantiene en los primeros puestos del ascenso tras 6 jornadas. Escalando par de peldaños, la escuadra de Mario García se sitúa en el segundo lugar general de la tabla y es solo la diferencia de goles la que separan a Mineros de Zacatecas, de Alebrijes de Oaxaca y otros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tercer puesto también con 13 unidades. Oaxaca hasta el momento cuenta con 4 triunfos, un empate y una derrota. Ha anotado en 9 ocasiones y su valla ha sido horadada en 4 veces, apareciendo ya como la mejor defensiva del torneo junto con Toros de Celaya. Su máximo referente en el ataque es Óscar la Serpiente Fernández, quien cooperó con uno de los 3 tantos ante Leones Negros y ahora ya tiene 3 dianas en la campaña. En cuanto a la tabla de descenso se refiere, Alebrijes de Oaxaca es séptimo lugar con 94 puntos en 62 juegos disputados, con 1.516 de porcentaje. La escuadra oaxaqueña se alista para recibir el próximo sábado en punto de las 7 de la noche al Club Murciélagos de Sinaloa, décimo tercer puesto del ascenso con 6 unidades. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.